El ICFES debió aplazar a última hora las pruebas a ver pro de competencias para universitarios, técnicos y tecnólogos programadas para este fin de semana. Se busca garantizar la aplicación electrónica de la prueba en condiciones de total normalidad y calidad. El ICFES informó que la decisión de aplazamiento fue por imprevistos técnicos presentados en la plataforma, que no pudieron ser comprobados en las actividades de alistamiento que se llevaron a cabo dos meses antes de la jornada. Sabemos que como estudiantes realizar la prueba implica una serie de cambios y decisiones personales y de uso del tiempo y por esta razón les pedimos sinceras disculpas. Para las personas que se han visto afectadas por este incidente, el compromiso del Instituto es comunicarnos con ustedes por los canales que han registrado, correos electrónicos, números de teléfono y por nuestros canales oficiales para reagendar esta prueba una vez tengamos evidencia de que podemos aplicarla de manera electrónica con los estándares de calidad que requiere una prueba estandarizada. El Instituto informará a todos los aplicantes afectados a través de los correos electrónicos y teléfonos registrados en su proceso de inscripción y en los canales de comunicación oficial de la institución, las condiciones y la programación de la nueva fecha, hora y lugar de aplicación de la prueba.